Pálida luna Dime por qué me duele así Pálida luna Si esto es la culpa Que caiga el silencio sobre mí Si fue necesario ¿Por qué duele tanto? ¿Qué sabrá del llanto? La razón No quiero la noche No quiero la calma No quiero el sol cuando acaricia al alma No quiero el otoño y sus ojos pisadas No quiero el viento cuando roza mi cara Tan solo verte sobre el mar Pálida luna Dime una cosa, dime una cosa, dime si el cielo es para mí Guarda en un paño toda esta culpa Para quemarla y ante ti Siempre en calma, mi desterrada Dime por qué no soy feliz Pálida luna, pálida luna, no me abandones No me abandones cuando el silencio llegue a mí Si fue necesario ¿Por qué duele tanto? ¿Qué sabrá del llanto? No me abandones, no me abandones No quiero la noche, no quiero la calma No quiero el sol cuando acaricia al alba No quiero el otoño ni sus hojas pisadas No quiero el viento cuando roza mi cara Tan solo verte sobre el mar Me duelen las olas, me duele peinarlas Me duele el mar cuando de pronto se calla Me duele la piel entre las sábanas marcas Me duele el aire del suspiro que acaba Y no me puedo perdonar Mi pálida luna 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 Mi parida luna